¡Buenos días mundo! Ja ja ja, yo soy Maestro Fer y estamos en un video de Assassin's Creed Syndicate déjame un segundo, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 A lo mejor piensas que soy estúpido por hacer esto pero lo necesito para luego unirlo tranquilamente mi voz con el video, vale porque si no luego está como... como que mi voz viene mucho después del video y así, vale pero bueno, no lo tengan en cuenta bueno, vamos a continuar donde yo lo había dejado, vale como puedes ver es un 1% de progreso lo que yo he avanzado en el modo historia, vale, flacos y no hay mucho que contar esta gente estaba en un sitio, los asesinos que son la flaca que me parece que se llamaba... flaca, flaca el otro tampoco me acuerdo muy bien como se llamaba pero bueno, vamos de una y ustedes ya verán como continuamos con la historia que no he avanzado nada y a veces 1% let's go y por cierto, quiero enseñarte el movimiento que he aprendido el mejor de todos los movimientos asesinos atención ok, vamos, vamos ya parece que la partida ha cargado cargados calga, calga wey internet a restrict area ok, eh... para... la mayoría sé que la mayoría de los que miran mis videos son hispanohablantes, vale pero... no tengo muy en cuenta que el juego lo tenga en inglés porque es que no puedo cambiarlo de idioma mediante las opciones así que vamos a tener que jugarlo en el idioma original que supongo que es, no? que bueno, a mí me gusta también siempre jugar los videojuegos y ver películas y todo en el idioma original, no? sea japonés, sea chino, sea ecuatoriano, sea quechua, sea boliviano, sea de todo pero con subtítulos, vale y bueno, nada, eh... no sé dónde estaba, la verdad con R2, corro, sí bueno, vamos vamos al objetivo que está a 50 metros y cuidado que este man vale, vale nos ha pillado no, no nos ha pillado, ahora la atacamos le hacemos la 13-14 en el hocico vale, ahora el otro no, 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 no vale, vale, eh... es muy difícil, bueno, no es difícil la verdad, o sea, lo que quiero decir es a la hora de que tu enemigo te está haciendo un ataque es difícil conseguir hacer el contra-ataque, vale? porque a veces te sale de surprise, motherfucker, y consigue darte pero esta flaca sí que me encanta las muertes brutalities que les hace a los enemigos porque es que es un animal es una pasada esta flaca mientras que el otro solamente va a puños por lo general el hermano me parece que se llamaba Jacob ahora que lo recuerdo y nada, ya hemos llegado al punto, vale? tenemos que llegar a esta caseta supongo que de aquí arriba pero... bueno, vamos a buscar un camino por aquí supongo que podemos llegar fácilmente y esto me gusta bueno, la verdad yo me había comprado este Assassin's Creed el primer motivo el principal motivo fue porque está hecho aquí en Londres jajaja está hecho aquí en Londres y me hacía muchísima ilusión ver cómo era el Londres antiguo, vale? por el momento no he llegado creo todavía a ver el a ver el Big Bang así que cuando lo vea supongo que me... estaré como... ah! que emoción! jajaja vale, que cojones o que ñoco estamos buscando aquí enter the point pues yo no veo nada que buscar aquí que... que tenemos que hacer? que dice? vale, parece que ya hemos encontrado nuestro objetivo, no? o nos están buscando a nosotros ok, no tengo ni puta idea de lo que tenemos eh... si, si, si tengo idea tengo idea escóndete, escóndete, escóndete quien me ha visto? quien me ha visto? no me ha visto nadie más que... ah! vale! ese es ese flaco que viene por allá bueno, no es tan flaco, no? sucha madre me vio como que me viste si no me viste? oh my god y encima está mojadita la flaca no, no... no metafóricamente hablando, vale? parece que estaba Yu viendo vamos, vamos pero atacarme, hostia no, no le atrapes a ese man vale, el otro, el otro ya está para que... oh! ah, no, no! que hijo de la grandísima ah, me habías engañado, asqueroso venga, venga, este va a atacar perfecto vale, ahora le atra... mira, mira, mira que... hija de puta vale, este sí con este vamos a jugar un poco a cómo hacer los combos mira oh! my god vale, dale, chequea algún cuchillo ah! espérate, espérate y el man al que estábamos buscando nuestro objetivo que... que cabrón se está escapando se está escapando sal, flaca, sal, flaca sal sal, sal, chucha sal vale, parece que no hemos podido atraparle al flaco que estábamos buscando, no? ahí va, no sabía que me podía subir en los árboles también eh, vale veo a dos objetivos bueno, uno dos, 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 dos me parece que tengo unos cuchillos muy lindos para lanzarle alguno de ellos a este man que se muera uff, ese se va a morir bien rico, chaval o no, no, mira, vamos a hacerle la 13-14, vale? baja, baja, flaca, flaca, que no te vean, chucha este le vamos a dar aquí, mira, en la oreja que se le enclave en la oreja una, dos, tres uuuh el otro no se ha enterado ¿me lo he cargado? si, 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 si jajaja, no lo había visto por poco y le rocea al tipo que... y no se da cuenta de que su compañero de que su mejor amigo de la infancia desde el colegio acaba de morir y no se altera, está como si nada es que tiene que morir de alguna manera más ¿qué es esto? no, no silbes, estúpida era para silbar, se me había olvidado coño, coño, matalo Fer trepa, trepa, trepa y ataca ataca, ataca uuuh, la tripa, chaval, en el bowwe vale, flaca, baja, 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 baja baja y recoge lo que le has inyectado en el bowwe ahí, ahí y a este man también uff, chaval, pero sus cuerpos es que quedan de una manera tan estúpida mira ese pie no me gustaría morir así vale, veo que tengo a un tipo que a lo mejor me ve o no me ve estoy camuflado en el entorno soy un camaleón, un chameleón me parece que no me va a ver o que sí me va a ver no lo sé vale, me puedo esconder aquí vale, ahora sí eh, come here, bro vamos, vamos, flaco corre, chucha madre que te quiero asesinar te quiero meter el cuchillo por el cuello traca vale, ahora devuélveme el cuchillo devuélveme el cuchillo oh, sí, me has dado un cuchillo jajaja eh, flacos y flacas tampoco me tengan en cuenta que a mí me gusta jugar sin interfaz, sin mapa y sin movidas de esas, ¿vale? porque me gusta la pantalla muy libre creo que ya lo he dicho muchas veces trepa, trepa, flaca, trepa no te quedes estoqueado bueno, flacos y flacas que se supone... ah, mira, mira entry point baja, 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 que no te vean ah, vale, vale, tenemos que buscar con esto ahí está la hija de puta esto era lo que tenía que hacer, tío y no me había enterado del todo ¿dónde está ese man? ah, vale, aquí viene, aquí viene ah, espera devuélveme el cuchillo, flaco bueno, pues nada, ya hemos llegado aquí vamos a tope, Powerful open a ver, ¿qué pasa ahora? que... ¿para qué hemos venido aquí? ¿para qué tanta historia? vamos a subir el volumen que no escucho una mierda danger peligro, peligro que activemos una palanca de por allí bueno, vamos a hacerlo esto parece un ascensor quizás sea un ascensor puede decir que lo era un descensor you have earned three skill points ok, bro bla 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 luego hacemos toda esa shit no perdamos tiempo ok, flacos y flacas ya estamos de vuelta nos han obligado a comprar un punto de habilidad para el double assassinate so, let's go y me voy caminando tranquilo no, espérate a lo mejor hay alguien más oculto por aquí vale, parece que no hay nadie no, no, no no hay nadie bueno hay dos, hay dos, hay dos está hablando con alguien no pasa nada vale, supongo que shhhh double assassinate pero siempre la misma escena no me gusta devuélveme el cuchillo, flaco nada, me ha dado tres spawn la verdad yo es que ya me he perdido el modo historia de, de como va assassin porque la última vez que lo jugué me parece que fue en el ah si, el assassin último que me gustó fue el tipo indígena el tipo indio que vivía en la selva ese fue uno de los de los mejores assassin que he jugado me encantaba muchísimo lo jugaba en 3D pero bueno supongo que por aquí tenemos que seguir que haces tú que te has tenido que meter en el fango camina, camina chucha salta, salta salta vale, supongo que ya encontraremos la salida o el camino correctos ok, perfecto hemos encontrado a Doctor Malicioso la pieza de Eden eso me suena de otros assassin David Brewster necesitamos resultados flaco, dale a tope Powerful si señor ahhh ahhh jajaja oh my god en serio oh si 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 estoy estamos bien estamos bien vale, tenemos que asesinar a este man abre la caja no, no abres ok, vamos a buscar la manera de asesinar al Doctor Malicioso veamos veamos cuantos objetivos tenemos aquí en la entrada vale, tenemos uno a ver si le alcanzamos con un cuchillo desde esta distancia si si podemos vale, así que le vamos a dar a la de tres vale cuando vea el objetivo en su cara tenemos que darle pero es que no lo veo ahora si que lo veo tres oh si que rico en la frente le dibujamos un tatuaje en forma de cuchillo ok, flacos y flacas baja de aquí flaqueta vamos a recoger nuestro cuchillo nuestro knife para luego lanzárselo a Doctor Malicioso o bueno la misión consiste en matar a Doctor Malicioso pasemos de todos estos y vamos no, 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 vamos alguien me ha visto alguien me ha visto quien me ha visto me han visto por ese lado así que vamos a escondernos por aquí atrás vamos a ver quién viene a lo mejor lo podemos matar con una 13-14 si, si, si que podemos matar con la 13-14 vale se está girando para mi lado vale, 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 vale pero vengase para acá oe donde está mucha madre tengo que ir yo a por ti vamos, 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 vamos como se gira ahora me cago en todo vale, ahí, duérmase un poquito vale, Doctor Malicioso bueno, espérate joder, no me van a dejar matar a Doctor Malicioso este flaco de aquí no nos ve así que le vamos a inyectar también de la insulina que todos quieren espera, espera un momento a lo mejor me meto aquí nadie me ve vale, no, no me ven así que a este flaco de aquí bueno, no, no me voy a malgastar el cuchillo le voy a hacer la 13-14 en la nueca por acá por acá sin que se entere y a Doctor Malicioso así que sin capa y sin nada tranquilamente tum 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 muere ah, sí, tío ah, sí, tío nunca pararás Starric ya han encontrado otra pieza del Edén más poderosa que la última cogeré esa también peleamos para ganar lo que no podemos what the fuck Mr. Malicioso ha sido doctor filósofo también ok, flacos y flacas ya llevamos un buen tiempo bueno, vamos a terminar esta misión ya para terminar este gameplay vale, vale sal flacas sal a tope Powerful eh what the fuck donde está el camino oh, coño climb, climb pucha, corre, flaca ponte la capucha que molas más ahí, ahí, perfecto oh, me dio, me dio no me dio, sí me dio es parte del modo historia pensé que me moría vamos, vamos, keep going eso fue muy cerca eso fue muy cerca eso fue muy cerca jajaja jajaja vale, vamos a continuar por este único camino que tenemos ah, corre, corre, corre chucha, corre se está derrumbando esto déjate prisa y bueno, no sé ustedes que pensarán pero es que a mí me fascina jugar los videojuegos sin nada de interfaz en la pantalla que esté estorbando la visualización de estos magníficos gráficos pero a mí me pone y los gráficos también jajaja ok, eh bueno, a ver si conseguimos ya pasar esta misión flacos y flacas porque es que ya quiero pasar a ser algo más avanzado, ¿no? que consigamos armas que me den más motivación para matar al enemigo so, 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 ya llegamos al final misión pasada se acabó el juego jaja, que manco soy para no haber cometido ninguna de esas dos extra opciones que tenemos